No sé quién nos las manda, no sé, esto parece que es un casco, esto parece que es un traje, este parece que también es traje, van a estar chidos, pero bueno, vamos a destapar primero esto, porque pienso que estos son gorras que nos mandaron de Culiacán. ¿Qué dijeron? La Kikis ya no va a hacer videos, porque anda bien asustada, no ni madresa, andaba bien ocupada, pero bueno, este pendejo, voy a ver lo que me mandaron, dice, no te hagas güey, si tú te lo mandas, voy a ver qué me mandaron de Culiacán, ya te dije cabrón, esa gente no le manda regalos a los losers, pendejo, deja decir tanta pinche mamada, güey, haciéndote como que los grandes te mandan, no güey, la neta, esos güeyes no tienen la necesidad de estarle lamiendo el culo a nadie, y menos un pendejo como tú, güey, así que ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre, para las chepamitotes de parte de su amiga la Kikis, sincero y honesto, oye güey, y la demanda.